Víctor Manuel N., alias El Bolo, presunto miembro de la Unión Tepito y colaborador cercano de Pedro Ramírez Pérez, conocido como El Jamón, fue capturado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la Alcaldía Gustavo A. Madero. El Bolo, de 43 años, estaba acompañado por Ingrid Tiare N., de 31 años, quien también se encuentra vinculada a esta organización criminal. Ambos están implicados en delitos como el narcomenudeo, homicidios y extorsiones en el centro de la ciudad. La detención tuvo lugar durante un patrullaje en las calles Oriente 121 y Norte 86, en la colonia Gertrudis Sánchez Segunda Sección. Los oficiales observaron que intercambiaban bolsas con aparente droga y procedieron a detenerlos. Durante la revisión, les fueron confiscados 150 paquetes de marihuana y una suma de dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.